me encanta el fornite lo juego todo el día no se une nadie no se une nadie estamos malditos o que verga como estan cada vez se enchufé ya estamos aquí en twitch por stream puta madre lo dije al revés que pendejo hola soy superfan no es cierto esquivel por dos no te creo nada no es cierto se te creo como estas como estas tan 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 se dame duran como estas ricardo mix la bigamer ok que es mejor fornite o tu waifu fornite tu o tu waifu o primero soy yo osea primero obviamente soy yo auto respeto después mi waifu y después fornite hay puta madre ya me están disparando wey me encanta el fornite lo juego todo el día esto no es minecraft cenar y ver a duran ya a huevo uy hay dos putos me cerraste pendejo me cerraste puto dihack me pusiste la pared en frente wey se esta distrayendo conmigo dale 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 tu eres mi waifu tu eres mi waifu ustedes son mis waifus todos ustedes son mis waifus excepto los que tengan menos de 15 muchas gracias donde marquee vos brah yo no voy a ningún lado donde marcaste cabron ay que bonita sombrillita de contra el rey lo bajé lo bajé bien buena esta aqui esta aqui esta lo mate gracias a la verga nebur muchas gracias por esa sub mi hermano que buena sub que llega en momento de cura puta madre no aguanté una mierda puta madre wey por andar leyendo el puto chat me lleva a la verga nos mató el puto acuazo eso wey me lleva a la verga otra otra y el drogadicto quiero ver como barres el piso con el en es con es en smash es el drogadicto pues ya saben que es bien puto y no juega nada mas que call of duty tan 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 mister pan de omar porque no estuviste en el directo ayer que poca madre que poca madre yo de bonas que deja pero aun no le puedo regalar que chafes que chafes que chafaldrana me cae de mal puta madre porque no le dio a el la trampa cabron y sabes que si es la verga y sabes que es mi personaje preferido de la historia eso si no tengo ninguna duda es mas podría podría casarme con sasuke hay que matar a ese marica pégale 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 jajajaja puto pendejo aqui cayo otra aqui cuidado cuidado esta aqui arriba esta ahi va ahi va ahi va no mames me mato wey wey yo tambien traia una dorada y la cague cabron tenia la mejor escopeta del juego cabron pere pepem osea me gusta muchisimo si es de mis preferidos pero no para nada a la verga quiero esa skin wey quiero esa puta skin wey ve ese pendejo a la verga wey que es esa pendejada osea es de la temporada pasada wey porque esta temporada dieron pura mierda menos el azul wey esa bien es esta mamá wey esta mamá dorsisima que es esa mamá la gente después de esta ya jugamos squads unas tres de squads y jugamos creativo todos juntos oh si que bonito te gusto osea tu me gustas si obviamente me gustas hermoso obviamente me gustas hermoso no mames que que no mames me agarraron entre 4 cabron wey que hacen hasta la verga wey que haces tu hasta la verga hola Duran me guste mucho tu stream y queria decir algo compitazos na 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 oigan alguien tiene armas o algo que me puedan dar en la vida un pesito una monedita mi amor eterno si que no denme un arma no tengo una pistola culera me puedes saludar claro que si zormax ya te saludé un chingo de veces pero de nuevo te saludo ah si pues mira esto ahora mira su tutus funkos vuelven su historia que? que? el valle del fin yo si me mori pe yo queria morirme revivanme por favor no me lo dejaba no me lo dejaba ya revivanme me voy a morir contigo aqui en la casa cabron no te ahogue se me va el niño no me hinque junto a ti me voy con la corriente wey igual y alguien me agarrá no mames te mataron wey que pero jajajaja que pedo que ese wey te arroyo cabrón jajajajajaja nos vemos estamos en el rio salvaje aqui en el rollo nos vemos amigos perdimos Siempre que estoy en Switch No te veo en directo Pero me alegro que ahora sí Mi teoría es que el verdadero Serti fue secuestrado en el año 51 Y se volvió un impostor Esa es una buena teoría y es correcta Acá cabrón Me vale verga Por eso dije acá me vale verga Vamos a demostrar que ahí Debe de haber algo Hablo como una green Gatada noob en el español Memoria a la verga Está más cagado así A mí me da más risa así la neta A ustedes que dicen No hijo de tu puta madre No me robes mis materiales ¿Quiénes vienen? No desde la derecha Ya me dieron un sniper Verás por hacer tu puta misión ¿Qué pedo? Ella es laica Es famosa Saludenla Pinche dije Que por hacer tu misión Que no me dieron Ni un punto de la misión Cabrón Buena No mames Ahí hay uno con misil Cabrón Está caído Está caído Está en tu pelo Cuento Qué buena Atrás 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 Agárralo Ah no No mames Atrás Atrás Cuidado 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 Viene Viene De frente Ya no tengo No tengo Tengo balas Ni nada Ya estoy recargando Ya estoy recargando Matelo Puto Pueden agarrar la tarjeta Blocks Si ahorita le agrego Digo le agarro Gracias Gracias Voy a cogersela rápido Quieren matar algo A ver ¿Dónde están? Ya me chingese Puta madre No puedo construir Me lleva a la verga No Ya nos mataron A la verga Esos güeyes son Profesionales O qué verga Cabrón Me lleva a la verga Casi ganamos Puta madre Cabrón Recibiste un regalo De Esquive X Espero que te guste Mi rey Esquive X A ver A la verga No mames El pollo Cabrón El pollísimo Muchas gracias Que es su sortis Muchas gracias En serio Por mandarme El pollazo Y santo Y santo 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 Es el señor Creador del universo Bendito es el que viene En nombre del señor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marca 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 Pendejo No mames Me llegó por atrás Ahí está Ahí está Aquí está El pescado Aquí está El pescado Me mató El puto Pescado Porque dicen Esa puta frase De cosplay Salvemos al mundo Putos retrasados Que verga Le jaló la peluca Y se quejó Porque le jaló la peluca ¿Cómo le puede doler? Que pendejada Salvamos al mundo Que verga Dicen Esa puta estupidez También Perla Se está mamando Pinche puerca Ya cuánto tiempo lleva Con el traje Y también no ha comido Eso es Naruto Eso no Naruto ¿Por qué crees que dicen Que los takus no se bañan? Nunca me había puesto A pensar en eso ¿Quieren jugar videos? Estamos jugando videos En stream Si quieren Si quieren un answer Estamos cayendo Contra los enchufes Pam, pam Hasta la derecha Que si no No mames Puta madre Puta madre Cabrón Aquí ya llegó El niño rata A jugar Va a jugar él Tenemos aquí Al niño rata No La agarró Perdóname la vida No me la perdonó Obviamente Ya me picaron Me está secuestrando Aparte ¿Qué va a estar haciendo? Este chico me enciende Tú me enciendes A mí, papá A mí, papá convinces a la eschicio me enciende